Muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi gente linda y preciosísima, bienvenidos un día más al canal y hoy estamos en Primar. Vamos a ver lo que ha llegado de primavera para este 2023. Bueno, lo poquito que va llegando, ¿vale? Comenzamos con este pantalón que tiene un precio de 21 euros y es un pantalón de color blanco y mirad, todas estas cositas que aparecen ahí como detallito son pequeñas rasgaduras y la verdad que lo hace monísimo el pantalón. El pantalón es muy bonito, queda ajustadito, no prensado, queda ajustadito muy bien y oye, me ha llamado la atención y me ha gustado mucho. Por aquí tenemos esta blusa en color fucsia, que ya sabéis que tanto se lleva y mirad aquí, talla grande, 48, precio de 13 euros. Para las que me decís que no saco las tallas grandes, siempre, siempre saco tallas pequeñas y grandes, pero chicas, saco las que hay. Si no hay en ese momento, no lo puedo sacar. Deciros que la blusa no es oversize, ¿ok? Aquí tenemos este bolsito a un precio de 16 euros, que ya sabéis que yo soy muy sincera y me parece caro para 16 euros. Muy bonito, pero caro, Primar. Así que esperaremos a etiquetitas rojas. Esta blusa es muy bonita, es de tela, no tiene nada de elastán, ni de oversize, ni nada. Esta es una talla 40, es tal cual la estáis viendo en la imagen. Me gusta el escote en pico, las mangas así como un poquito fluidas y luego tiene, bueno, pues esos detallitos así, todos caladitos. Este vestido en color verde me ha gustado bastante y eso que yo de este estilo de vestido no soy mucho, pero la tela es tan fina. Me gusta así el elastiquito en la manga porque hace un pequeño vuelito. Me gusta el corte que hace debajo del pecho porque entonces da la forma en el pecho, pero a la misma vez sueltito y luego cae con bastante fluidez. Llega hasta la talla 48, este sí queda bastante tallita, 16 euros. Por aquí tenemos este vestido de punto a un precio de 12 euros. El precio me parece que está bastante bien, es un punto bastante ligerito y es color, este color es que a mí me gusta muchísimo. Yo, como siempre, tocando a ver si el punto es grueso o es fino, porque si es grueso, vamos, no me lo pongo ni de broma. Aparte que no me gusta sentirme como muy prensada porque me da agobio. Por aquí vemos ahora estos pantalones cortos que ya sabéis que está llegando bastante variedad y bastantes colores. Después, nada, ha llegado de los pantalones cortos un poquito rasgados en la parte de abajo. Este color que es un color rojo anaranjado, exacto. Llega hasta la talla 48 y es bastante elástico. Por aquí vemos todas las tallas, veis, aquí 46 y ya la 48 está ya al final. Hay muchas veces que se agotan las tallas 48 y hay que esperar a que vuelvan a reponer, pero siempre vuelven a reponer. Aquí veis las dos mesas de todos los pantalones cortos que van llegando. Vamos a ver ahora esta blusita porque no es un jersey de punto. Es un punto fino, es un punto bastante agradable ahora para la primavera. El color me gusta bastante en este color azul clarito. Su precio es de 10 euros. Sí, me ha parecido un poquito caro. Las tallas sé que llegan hasta la XL, pero del azul no había en ese momento XL. Quedaba hasta la L para que os hagáis una idea. ¿Veis que es más ancho? Nunca más de largo, sino más de ancho. Y aquí lo tenemos en un color verde. En un color verde, pues es bastante clarito. Y tenemos dos pecheros. Pero chicas, sinceramente, de la talla XL no quedaban en ese momento. Quedaban hasta la L. Bueno, por aquí os voy a enseñar una camiseta que la verdad que está bastante chula. Es bastante finita para la primavera. Me gusta mucho el diseño. Y es como un negro, como un gris oscurito. Más oscuro. Voy a coger una L porque quiero enseñaros una cosa. Es una camiseta. Yo dije blusa antes. Camiseta bastante oversize. Así que a quien le guste las camisetas bastante oversize, pues aquí tenéis una. Y si no te gustan, pues cógete una talla menos porque si no te va a quedar bastante grande. Sandalias. Sandalias de tacón pequeño. Estos tacones a mí me vienen de perla. Porque son pequeñitos. Muy bonitos. Y las sandalias también. Tienen un precio de 16 o 18 euros. Y me gusta la parte de delante acolchada. No solamente ha venido en este color azul, sino también en este color rosadito. Que es un rosa precioso. Y el precio es exactamente igual. 18 euros. Me encanta de verdad. ¿Con cuál me quedaría yo? Pues no lo sé. Porque el azul me gusta muchísimo. Pero oye, el rosa, el rosa me tienta. Así que bueno, quiero enseñaros ahora que también han llegado estos bolsos. Ya sabéis que a veces traen sandalias o zapatitos así de sandalias abiertas de tacón a juego con sus bolsos. Pues en este caso han traído este. Estos son los juegos de las sandalias que acabáis de ver en rosa. Precioso, precioso. Tiene un precio de 11 euros. Es totalmente acolchado. Tiene parte de su cadena de eslabones dorados y parte normal. Ha llegado también en color blanco y en color azul. ¿Qué significa que ha llegado en color blanco? Pues que en breve llegará también la sandalia en color blanco. Porque siempre que llegan en diferentes colores están todos también en zapatos. Pero también se puede con estos bolsos que también han llegado con estas sandalias. Y falta el de color celeste. Mirad qué bonito es por 11 euros. O sea, estos bolsos son monísimos. Te los puedes poner como bandolera. Te los puedes poner normal. Los frunces. O sea, a mí me gusta mucho también este estilo de bolso. Y como os digo, solamente está el azul y el blanco de momento. Sandalias nuevas que han llegado. Ha llegado este modelo en color azul. Un color turquesa muy bonito con la tira de plástico y tiene brillantito. Os voy a decir una cosa de estas sandalias. Tienen precio 9 euros. Son muy bonitas, pero son muy, muy finas. Así que te puedes rozar el pie con el suelo. Con eso te digo todo. Y es una lástima que lo que es la sandalia en sí, pues no sea más gruesa su suela. Mirad, mirad qué bolsos, por favor. Ese difuminado tan bonito. 10 euros. Esa forma tan cuqui. Por si no habíais dado cuenta, me encantan. Me fascinan los bolsos. Bueno, me fascinan los bolsos, los zapatos y todo. No, pero en serio, los bolsos y los zapatos son mi gran perdición, admiración, gusto de todo. Y por aquí ha entrado también en blanco. Y en celeste falta el rosado. Este modelo de media luna completamente acolchado. Que la verdad que también está muy guay. Lo que pasa es que a mí estos que tienen el as así, como que te quedan muy pegados debajo de las axilas, no sé. No me gusta que quede tan pegado. Me gusta un poquito más suelto. Porque ya sabéis que las cosas que son así acolchaditas te hacen sudar más. Y bueno, pues por aquí ahora vamos a pasar a estos dos pares de calcetines de estos invisibles. Me encantan. ¿Por qué? Porque no han llegado como los típicos de siempre. Han llegado caladitos. Me gustan muchísimo. En blanco y en negro. Los dos colores básicos que siempre necesitamos. Así que aquí están y me gustan muchísimo. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos súper súper pronto. Gracias. 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 Gracias.